Música Siempre que paso por tu casa te miro y tú te agachas No me quieres mirar, no me quieres mirar, no me quieres mirar Pero yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me adoras No lo puedes negar, no lo puedes negar, no lo puedes negar Ay corazón, corazón, corazón de melón Ay corazón, di que me amas como te amo yo Ay corazón, corazón, corazón de melón Ay corazón, di que me amas como te amo yo Siempre que paso por tu casa, si tu mami me regaña Ay que pena me da, ay que pena me da, ay que pena me da A mi me pone mala cara, me grita todas las cosas Yo prefiero cañar, yo prefiero cañar, yo prefiero cañar Ay corazón, corazón, corazón de veloz Ay corazón, di que me amas como te amo yo Ay corazón, corazón, corazón de veloz Ay corazón, di que me amas como te amo yo ¡Está hermoso! ¡Espera que bonito! ¡Dejadito! ¡Y agárralo sin duda, papá! ¡Que no lo subas de paná! Ay, corazón, corazón, corazón de melón Ay, corazón, di que me amas como te amo yo Ay, corazón, corazón, corazón de melón Ay, corazón, di que me amas como te amo yo Gracias por ver el video.